¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás el día de hoy? Me da muchísimo gusto que estés aquí en mi canal de YouTube para pasarte un tip súper bueno de un aceitito que debes de tener y debes de utilizar, ¿sali? ¿Vale? En esta ocasión te estoy hablando del aceitito de Deep Relief, o sea, alivio profundo. ¿Qué tal, eh? Pero antes que empiece, dale al botoncito aquí de suscribirse para que te estén apareciendo mis videos y cada vez que yo suba uno, la campanita te avise de que subí otro videíto, ¿sali? ¿Vale? Pues bueno, mira, te cuento que te voy a contar acerca de este aceitito que se llama Deep Relief, alivio profundo, que vendría siendo la traducción en español. Este aceitito viene en roller, que está bien suave, la verdad es que tiene así como que un olor fresco para empezar. Y la segunda es de que tiene esta bolita, mira, es un roller y está bien mono porque mira, ahí dice Young Living, aquí en las letritas negras. Este es, hay un tín, bueno, Young Living tiene una colección de rollers ya listos, preparados para que tú los puedas traer en tu bolsa y te estés aplicando el roller. Vamos a ponerlos aquí. Este, y tú lo puedes traer en tu bolsa. También está Stress Away, está Valor, está Peace and Calming, está el de Thibs, está de Ruta Bala, o sea que hay la verdad una sección grandecita de rollers, que es la colección de rollers que tú ya puedes adquirir listos. En esta ocasión no hay aceite esencial de 5 o de 15 mililitros, esta mezcla solo viene en el roller. Bueno, entonces, ¿en qué te va a apoyar esta mezclita de Deep Relief? Mira, para empezar, tiene menta, tiene burnia, tiene gelucrisum, tiene betiber, tiene dorado azul, tiene limón, tiene menta, tiene un montón de aceites que te van a ayudar a tener. Aparte de que relajación, porque esos aceititos también te ayudan a subir tus frecuencias y vas a andar así como que, a ver, todo balsámico. La verdad es que súper te aumenta tus frecuencias y hace que te sientas súper mejor por esa misma razón, aparte de que sus propiedades son buenísimas. Te va a ayudar, perdón, se me traba la traba. Te va a ayudar a diferentes razones para esto, por ejemplo, si tú traes incomodidad muscular, súper te va a apoyar. Si te das un golpecito, aplícate Deep Relief. Si traes esa incomodidad en las sienes que te da o aquí en la nuca, la verdad es que te lo súper recomiendo que lo utilices. Ahora sí que va a aliviar esas tensiones que puedas traer en tu cuerpo. Aumentándote las frecuencias, esa es la una y la otra, pues las súper plantitas que tiene este Deep Relief. Te van a súper apoyar a tener un bienestar en tu cuerpo. Otra también súper buena, si te haces así como un chichón, aplícate Deep Relief. Te va a apoyar montones. Creo que este es un aceitito definitivamente también como las mamis deben de traer en su bolsa. Por aquello de que se caigan los niños y se hacen raspaduras. Tiene vetiver, tiene helucrisum, el cual ayuda súper a mejorar la cicatrización de nuestro cuerpo. Entonces hay que aplicarle. A lo mejor no le apliques súper directo así en una cortadita. A lo mejor con tu mano limpia, aplícate en el dedito y se lo pones en la cortadita. La verdad es que yo lo he hecho. No te voy a decir que no se siente nada, pero no arde. Tienes así como una sensación de frescura por lo mismo del vetiver. Entonces sería también si se cae, si el niño hace un chipote o una, ¿no? Que también hay veces andamos con el moretonzón porque nos golpeamos con algo. Aplícate Deep Relief. Va de vuelta mi traba, ¿no? Bueno, aplícate Deep Relief y la verdad es que vas a tener una mejoría mucho, mucho mejor en cualquiera de los casos que te comenté. Igual como te digo, tensión muscular también es buenísimo Deep Relief. Son algunos de los usos, la verdad, que puedes utilizar. Y la verdad es súper padre porque al final de cuentas nuestros aceititos esenciales son súper flexibles y tú los puedes ir acomodando a tus necesidades. Entonces, si yo te digo que Deep Relief se llama en español, vaya, alivio profundo. Imagínate todo lo que puede hacer para aliviar profundamente esos malestares que tienes. También con esos coliquillos que puedas traer, mi sugerencia es que te apliques en el vientre poquito. Si trae, ¿por qué no? Una incomodidad en los pies porque caminaste muchísimo, aplícate en la palma de tu mano y date un masajito en el pie. La verdad es que te va a súper apoyar, a sentirte mejor, más cómoda. Y pues ahora sí aliviar esas tensiones que al final de cuentas día tras día nuestro cuerpo trae. Pero con nuestros aceites esenciales nos podemos apoyar súper, súper más para realmente tener un alivio profundo. ¿Sale, vale? Entonces, nomás quería pasar a comentarte este aceitito de Deep Relief. Aquí te lo vuelvo a poner. Es de la gama de los Rollers de Young Living. Ya viene listo. Y la verdad es que viene en un bien mono. No tengo aquí el empaque, pero viene así como en un tubito de cartoncito con el nombrecito de Deep Relief. Colorido, vienen súper, súper monos los, los roloncitos aparte, ¿no? De, de Young Living. Y pues en tu siguiente pedido es uno de tus básicos de botiquín de primeros auxilios que debes de tener. Deep Relief. ¿Sale, vale? Nos estamos viendo hasta la próxima. Bye, bye.